De esos días que abres internet y te aparece la página de MSN y aparece esta noticia y entonces se te ocurre, ¿qué es arresto en tutela y por qué se da? Estamos en uno de esos días donde vemos que en las noticias se presenta este titular Y entonces es ahí donde se nos ocurre hablar del arresto en acciones de tutela en Colombia, los procedimientos, consecuencias y defensas, porque esto no solo le pasa a un alcalde de una ciudad, le pasa a cualquier representante de cualquier entidad pública o también a un representante de cualquier empresa, puede ser privada, incluso a personas, dependiendo contra quién se dirige la acción de tutela. En Colombia la acción de tutela se establece como un mecanismo fundamental para la protección de los derechos constitucionales, eso lo sabemos ya muchos, pero no tan técnico, directamente derivado de la constitución política, de ahí nace la tutela. La rigurosidad en el cumplimiento de las defensas o de las órdenes emitidas en este contexto es crítica, dado que su incumplimiento puede llevar a sanciones severas, incluido el arresto, como lo que vemos en el titular. Este artículo que estoy leyendo, que es de nuestro grupo, explora el marco legal y las sentencias relevantes que delinean el procedimiento y las consecuencias del arresto en acciones de tutela, proporcionando una guía esencial para entidades y personas que buscan comprender y navegar este aspecto del derecho constitucional colombiano. Y por acá el resumen del titular noticioso de hoy, que ha sido tendencia en X, antes Twitter. Y vámonos al fundamento legal y el procedimiento. El arresto es una medida coercitiva en acciones de tutela, está contemplado en el artículo 52 del Decreto 2591-91 que habla sobre la tutela, que permite al juez, en este caso, imponer sanciones como multas y, en el caso específico, arresto a quienes incumplan una orden de tutela. ¿Cuál es el plazo normal que se le da a una persona una vez se emite una sentencia que establece una orden de tutela? El plazo máximo o el plazo perentorio del cumplimiento de lo resuelto es de 48 horas. Es un plazo perentorio. Si no se cumple, ya estaríamos hablando de desacato. Si no se cumple ante el desacato, entonces es donde vienen multas o arresto. Y hablemos de alguna sentencia en particular que tenga que ver con esto. La sentencia SU-034-2018 de la Corte Constitucional enfatiza que el desacato a estas órdenes es una falta grave que atenta contra los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. Dice aquí Que se aborda la imposición del arresto por desacato a una orden de tutela como una medida extrema, reservada para circunstancias excepcionales y tras agotar todas las posibilidades de cumplimiento voluntario. Es decir, se le dijo, se le olvidó y se dijo y no quiso cumplir. La sentencia entonces recalca. El arresto debe ser proporcional. No es cualquier arresto loco y póngale cualquier cantidad de semanas. Debe ser razonable y siempre respetuoso del principio de dignidad humana. Así es que se debe imponer esa orden de arresto. En un caso decidido 3.15 de 2020, la Corte encontró que había una serie de órdenes de arresto. Y allí dijo, resulta especialmente cierto al comprobar que ante circunstancias como las descritas en el presente asunto, el trámite de incidente de desacato pierde su capacidad persuasiva. Como sería tanto que perdió su capacidad persuasiva y su eficacia para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de los usuarios de servicios de salud involucrados. Y si en cambio compromete la garantía de los derechos de personas naturales que se desempeñan como representantes de los intereses de las EPS incumplidas. Entonces, en este caso, fueron tantas veces las órdenes de arresto que se dieron cuenta que es que ya se estaban afectando los derechos fundamentales también de las personas representantes legales de esas EPS. Tampoco se puede llegar a ese extremo. ¿Y cuáles son esas implicaciones legales y medidas coercitivas? Bueno, implicaciones de un arresto por desacato a una orden de tutela son profundas. No solo se trata de asegurar el cumplimiento de una orden judicial, sino también de proteger los derechos fundamentales involucrados. Además, este tipo de arresto subraya la importancia de garantizar el débito proceso y el respeto de los derechos de defensa del destinatario. ¿Qué dice el artículo 52 sobre el desacato? Esto es del decreto 2591. La persona que incumpliera una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses. Imagínense hasta seis meses. Y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiera señalado otra consecuencia. Que no ha pasado. O sea que el cinco días de lo que se ordenó en la noticia que vimos al empezar no es tan desproporcionada. Sin embargo, es claro que bajo esta administración municipal no se cometió ese agravio. Por lo menos no en cabeza de ese alcalde. ¿Y cuáles serían esas estrategias de defensa? Porque también tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo nos defendemos ante esto? ¿O es que esto ya no tiene defensa? Para aquellos que enfrentan una posible orden de arresto, en el contexto de una tutela, las estrategias de defensa incluyen cumplimiento inmediato. Sí, se puede cumplir inmediatamente. Demostrárselo, obviamente. Algo es el cumplimiento efectivo de la orden. Puede suspender o evitar la imposición de sanciones. ¿Sí? Es una pena de que hayan otro tipo de sanciones derivadas de ese incumplimiento. Que podría darse, pero por lo menos, en frente a esa acción de tutela, si se muestra el cumplimiento, debía suspenderse esa orden de arresto. Recurso de reposición y apelación. ¿Cuándo es posible? Sobre todo la apelación. La mayoría de las veces no se conceden recursos, entonces puede suceder. Como en este caso. Negociación y mediación. Siempre. Usted podría, entonces, negociar con el accionante en tutela, alcanzando una solución que puede ser, entonces, de mutuo acuerdo y se puede llevar al juez para que éste la vale, la acepte. Y así terminar con esa orden de apremio. Revisión judicial por cambios circunstanciales. Si surgen nuevos hechos o circunstancias, se puede solicitar una revisión de la medida. Bueno, pues en este caso, podríamos decir, es que no es el mismo alcalde sobre el cual debía recaer esa sanción porque él ni siquiera la conocía, apenas la conoció y ya salió a cumplir, porque así sucedió en la noticia realmente. Las conclusiones son las siguientes. La sentencia SU 034-2018 y la 315-2020, si fueras a tomar solo esas, porque hay muchas más, refuerzan la seriedad con la que el sistema judicial colombiano trata el incumplimiento de las órdenes de tutela. Los destinatarios de estas órdenes deben entender que el incumplimiento puede llevar a consecuencias severas, incluido el arresto, ya lo sabemos. Es crucial que todas las partes involucradas respeten y cumplan con las decisiones judiciales para proteger los derechos constitucionales y mantener la integridad del sistema de justicia. Este análisis, entonces, nos demuestra que siempre hay que cumplir con las órdenes de tutela. Máxime, cuando ya hay incidente de sacato, que es posterior a esa sentencia de tutela, que ordena algo, cumplir algo. Y ya saben, nuestro grupo presta servicios como asesoría jurídica mensual, conceptos jurídicos profundos, defensa legal especializada, abogados casacionistas como mi caso, modelos de demandas, si usted necesita un modelo de tutela en especial, si el general se necesita especial, esos tipos de servicios se le ofrece mi grupo, revisión de borradores de una tutela o de cualquier otra actuación procesal o en un juicio. Orientación procesal también, ese tipo de servicios, porque hay personas que van a tomar una decisión, bien sea para presentar una demanda, para defenderse, para conseguir un abogado, para revisar el proceso que está en pie, para obtener una segunda opinión profesional también. Entonces, ahí están nuestros servicios y como siempre, ahí les dejamos abajo en la descripción los datos de contacto. Mi nombre es Alex Valencia y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Saludos. Saludos. Saludos.